Adiós los pensamientos, siempre les pide cantar Suelta el gelado de mi Dios, ya no hay quien tú te llorar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno, nadie muere del sueño profundo Y las llorarás, con la gracia, con tu presa perder Y el fuerte deslindarás, cuando ya que te vuelvas a ver Y el fuerte deslindarás, cuando ya que te vuelvas a ver No me llores 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 que te vuelvas a ver